¿Por qué hay alguien detrás? El padre Y paseo, lo que hemos dicho, por Beverly Hills Con una rosca de Navidad en cada ventana, qué monada No hemos comprado nada más que Mirad esta casa de aquí que tiene la Estatua de la Libertad Mirad qué mal está quemando Mirad, por favor, qué buena pinta Mirad, este de aquí es el hotel de Pretty Woman Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo Vlogmas Hoy es el Vlogmas número 7 Hoy es domingo y aunque para vosotros es diciembre Para mí todavía es noviembre, 25, 26, 26, 28 de noviembre Nos vamos a ir a Beverly Hills a dar un paseo por allí Como si fuera nuestro barrio básicamente Porque es que es súper bonito pasear por ahí Las casas, las calles, todo está súper limpio Si está súper a gusto También vamos a aprovechar para enseñarle la pastelería esta Que nos encanta a Quique Cogeremos un café, un croissant, algo, no lo sé Y luego volveremos a casa Pero eso, queremos empezar la mañana moviéndonos Y se nos ha ocurrido pues eso En vez de pasear por nuestro barrio que vamos a diario No es algún barrio guay Tipo pues este, Beverly Hills Así que nada, yo me levanté hace un buen rato Me duché, me da del pelo como podéis ver Me puse este mono con jersey debajo Seguramente incluso pueda tener calor Porque pone que podemos llegar a los 28 grados Eso no quiere decir que vayamos a llegar Pero puedo tener calor Lo que pasa es que también puedo tener frío Y no sé, se me ha ocurrido ponerme esto así súper gordito Debajo del mono, me ha gustado Así que así me voy a quedar Voy a tomarme mi vitamina Y creo que también me voy a tomar un café antes de salir Porque me gusta a mí el café de mi casa No hay mucho más que contar Ayer se me olvidó cerrar el vlog más ¿Por qué hay alguien detrás? Llegáis ya con dientes a mí Y nada más Mientras los espero Aquí me voy a sentar a tomarme mi café Y tú te vienes la primera Mira dónde estás Sí, la primera ha salido Mírala Ya estábamos en Beverly Hills No he grabado nada Porque he venido todo el camino Hablando con mi amiga Ancarni Que van a hacer un súper viaje por Estados Unidos Y hemos estado pues eso Recomendándoles cosas Oh, me hace ilusión a mí No me voy yo de viaje Van a hacer un súper viajazo Y nada, ahora vamos de camino a la panadería esta Pausa ha cogido otra vez la caña esta de chocolate Y un frazán de jamón y queso Se ha traído el café de casa Y yo me he cogido un batido en otro sitio Súper rico de beba de almendra Plátano ¿Y qué más llevaba? Mango, muy bueno Hemos terminado de desayunar Y ya estamos dando un paseo Lo que hemos dicho por Beverly Hills Lo único que nosotros pensamos que íbamos a dar el paseo Por la zona de la casa Nos hemos dado cuenta que estamos muy cerca De Beverly Drive y de Rodeo Drive Entonces hemos venido a dar una vuelta por aquí Porque hemos supuesto que lo iban a tener decoradito de Navidad Y mirad qué monada Como tienen Bueno, aparte de que todas las ¿Cómo se llama esto? Palmera Tienen los troncos llenos de lucecita Lo que viene siendo los postes ¿Cómo se llama? Postes de la luz, ¿no? Como las farolas Las farolas Están con guirnaldas de estas verdes Con lucecita Y arriba un lazo Una moña roja Están súper bonitas, ¿verdad? Estamos pasando por aquí Hay bastantes tiendas También restaurantes Y creo que en realidad nunca hemos andado por aquí Siempre que hemos venido Hemos ido como en el coche Y enseñárselo pues eso A Lidia O a mi amiga en carne cuando vino Pero nunca caminamos por aquí Así que ese es el plan De ahora Caminar por aquí Mirad esta casa de aquí Que tiene la Estatua de la Libertad Donde tienes que ir hasta Nueva York Si quieres verla Puedes venir aquí Con una rosca de Navidad En cada ventana ¡Qué monada! Esto de ahí es Rodeo Drive La calle Y hemos entrado como en un Menicentro comercial que había Mirad qué monada Qué tranquilito Evidentemente no podemos entrar en ninguna tienda Porque no podemos pagar en ninguna tienda Pero mola un montón Es que está todo súper decoradito de Navidad Todo lleno de eso Los pascueros Las lucecitas Súper en silencio Mola un montón Creo que se llama Rodeo Collection ¿No? Sí, Rodeo Collection Pone Está muy chulo Esto es como más de Allá hay un salón Hay una pastelería Mirad este de aquí Aquí es el hotel de Pretty Woman Vamos a entrar ¿De qué quiere entrar? Que nunca ha entrado Ya hemos acabado el paseíto por Beverly Hills Y ahora nos estamos viniendo a un centro comercial Que nos gusta mucho Se llama Century City Porque tengo que devolver las sandalias Que me he regalado Pau por mi cumple Que la voy a devolver por exactamente lo mismo Lo que pasa que es en el borreguito Para que me sirvan invierno, verano Y sobre todo para que cuando se pase de moda El borreguito pues siga teniendo las sandalias Como que me parece que son más Como se llaman durables Perecederas Como menos No, no menos perecederas Sino como Resistentes No, tampoco Como que no es tanto una moda Sino que son las clásicas Que me van a durar más tiempo En plan que no me voy a cansar de ellas Así que comeremos ahí Nos daremos una vuelta por ahí Ese es otro centro comercial que queríamos enseñarle a Quique Y todavía no lo ha visto Así que el plan es dar vuelta Ver cosas Ver ambiente de navidad Y poco más Mirad que gracioso ahí Que te ponen como si fuera La salida del tren para Santa Y aquí tienen todo el pueblecito Mirad que guay está animando Hemos venido a comer Cada uno una ensalada Este señor una quesadilla Y ahí para compartir No, no, no Ya estamos de vuelta en casa Todos Señor, qué cansancio Ya estamos en casa Yo no sé cómo se ha pasado todo el día Es que se hacen al sumo pronto Son las cinco en realidad Son las cinco No he grabado mucho Porque tenían villancicos Vamos A marcha Como se diga Súper alto No hemos comprado nada más Que Dos pares de leggings Que me hacen muchísima ilusión Unos en Lululemon Que son los mismos que tengo En En ¿Cómo se llama? En Vamos, es que son leggings negros Da igual Unos en Lululemon Que son los mismos que tengo En naranja Y luego Estos en Halo Yoga Que son como más gorditos Tienen los cordones aquí por delante Son como más Pantalón de No sé Como si fueran más pantalón Pero tampoco es pantalón Porque es un legging Me gustan mucho Tenían muchas ganas de los dos Y En Lululemon me hacen descuento Por ser profesora de barres Y en Halo Yoga Tenían 20% de descuento Por el Black Friday Así que He salido ganando en las dos Y Ya está Ahora Eso Veníamos muy cansados yo Estoy como en el límite Porque creo que es tarde Para hacerme un café Pero por otra parte Creo que necesito el café Así que Me voy a hacer un café con leche Me voy a duchar Me voy a quitar la lentilla Me voy a desmaquillar Me voy a poner a gusto Y me voy a poner a preparar Vamos A prepararnos A editar vlogmas Y ya está Eso va a ser todo por hoy Ah También hemos ido a comer Iba hecho así Porque hemos encendido el árbol Y había pensado terminar de montarlo Pero digo En realidad quiero montarlo de día Porque lo vais a ver mejor de día Y también porque estamos cansados Los dos Pau y yo Mañana Lunes Me llegan unas cosas Que pedí por Amazon Así que Quiero Lo voy a hacer el miércoles Que no tengo que ir a barrer por la mañana Lo voy a hacer el miércoles O sea que estará en el siguiente vídeo 100% Y ya está No me enrollo Voy a poner esto por ahí Creo que voy a poner una lavadora Así me la quito para la semana Porque tengo el lunes y el martes Muy cargado de cosas Y Me pongo a trabajar Alguien Pau lo ha atendido Y luego se pusieron a jugar a la play Y después dijeron de hacer pizza Y hemos hecho pizza para cenar Bueno no hemos hecho Hecho Pau Pizza para cenar Así que Mientras ellos terminan la partida Yo voy a cortarla Os la voy a enseñar Mirad por favor Qué buena pinta Cómo le sale la masa Pau ya Increíble Voy a cortarla Pau lo ha atendido Pau lo ha atendido Chou Pau lo ha atendido Princess Pau lo ha atendido